Niña, ¿puedes decirme una situación traumática? Que te dejen tirando desde casarte Vale, y ahora tienes tres palabras que tengan que ver con eso para una canción Altar Vale Traje Ok Tarde Vale, a ver qué sale Si decides subir al altar Yo te espero un vestido de traje Si no llegas a tiempo será Casualidad Pero qué coraje, qué malaje, qué me da Cuando se te hace tarde y no nos vemos Y yo que tengo fregado el suelo Qué malaje, qué me da Darte de mí pa' no llegar a viejos Porque algo en el pecho me hace Po, po, poro, po, po Si te acercas me hace Po, po, poro, po, po Algo en el pecho me hace Po, po, poro, po, po Si te acercas me hace Po, po, poro, po, po Una rumbita hace falta Palmas Un cajón Un bajo Jaleos Y la voz principal Y la voz principal Porque algo en el pecho me hace Po, 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 po Si te acercas me hace Po, 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 po Vale, lo único que necesito es que me hagáis jaleos detrás mí Jaleos 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 Vamos, ¿eh? Y entre tanto que me alaje, que me da cuando se te hace tarde y no nos vemos Y lo que tengo frega o el suelo, que me alaje, que me da Darte de mí pa' no llegar a viejos Porque algo en el pecho me hace Si te acercas me hacen Algo en el pecho me hacen Si te acercas me hacen Algo en el pecho me hacen No te pego un puente más melódico ahora No sé, pero a ver qué te sale Algo rollo No, 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 no Duro Y si ahora le dices que la estás esperando en el altar Vestido de traje Eso es Eso es En plan Si decides subir al altar Yo te espero vestido de traje Na, 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 na Cabrón Y si no llega a tiempo al altar ¿Por qué será? Casualidad Casualidad Un clave, un clave, un clave, un clave, un clave, un clave, un clave Casualidad Pero qué coraje Y qué malaje que me da Cuando se te hace Casualidad Pero qué coraje Y qué malaje que me da Cuando se te hace tardí Bro, y pa cerrar hacen falta unos jaleos Mucha gente en plan ¡Otra vez! ¡Duro! Y repetir el... ¡Casualidad, pero qué coraje! Y cerrar... ¡Casualidad, pero qué maraje! ¡Eso es duro! ¡Casualidad, pero qué coraje! ¡Casualidad, pero qué maraje! ¡Durísimo! Pero ya está bien grabado y esto es una locura. Póntelo, ¿no? A ver... ¡Casualidad, pero qué coraje! ¡Qué maraje que me da cuando se te hace tarde y no nos vemos! Póntelo, pu.. ¡icinga! Y entre tanto, qué malaje que me da Cuando se te hace tarde y no nos vemos Y yo que tengo fregado el suelo Qué malaje que me da Darte de mí pa' no llegar a viejos Porque algo en el pecho me hace Si te acercas me hace